Por amor se han creado los hombres en la faz de la tierra Por amor no hay quien no haya querido regalar una estrella Por amor fue una vez al Calvario con la cruz a tu alzar Aquel que también por amor entregó el alma entera Por amor se confunden las aguas y en la fuente se besan Y en las alas de la mariposa los colores se crean Por amor ha existido en el mundo siempre tanta belleza Y el color de la naturaleza se pintó por amor Por amor soy de ti y seré toda la vida mientras viva Por amor soy de ti, por amor, por amor, por amor Por amor una noche cualquiera los amantes se entregan Por amor en un beso se funden unos labios que esperan Por amor ya no llevo las luces que me dio el sufrimiento Por amor, por amor, por amor, por amor съe pronto Por amor, por amor, por amor, soy de ti y seré toda la vida mientras viva Por amor soy de ti, por amor, por amor, por amor Por amor, por amor, por amor, por amor, por amor Mientras viva, por amor soy de ti, por amor, por amor, por amor Por amor, por amor, por amor, por amor, por amor Amén